Sobre Enza García, es muchísimo lo que podemos decir. Como periodista y comunicadora, una de sus más grandes pasiones fue el hacer radio. La Ventana, atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Enza García. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En los controles se encuentran los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, caramba, así, una sonrisota. ¡Luiger Loyo! ¡Muchos aplausos y apapachos, mi Luigercito! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras, bendiciones a esta servidora Enza García. Y abrimos con Pablo Milanés de Cuba y el tema, aquí me quedaré, aquí me quedaré yo, aquí en Venezuela. Aquí reposan mis padres, aquí están mis raíces. Esta es mi patria, como dicen, errores de humanos, rectificares de sabios, pero esta es la patria. La Ventana, programa que Randolph Borges inició al ocurrir el golpe de estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Se convirtió en una de las grandes pasiones de Enza, quien se incorporó a su conducción algunos años después. Lo continuaron juntos en Lleve Cae Mundial y luego en Alba Ciudad. Y estos aplausos con los que termina esta canción se los dedicamos, nada más y nada menos, a nuestro Rubén Limardo. Sí señor, la segunda medalla de oro de la historia patria y la primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, Londres 2012. Felices abrimos la ventana la mañana de hoy. Y abrimos con salsa nacional, salsa navideña. Cheo Linares, la ayaca. ¿Y por qué abrimos con la ayaca? Bueno señores, por las informaciones del día de ayer. Están garantizados pernil e insumos de las ayacas para el pueblo. Estamos de fiesta, hoy arranca la filbera, estamos contando, caramba. Desde allí llevó adelante su profesionalismo, en un espacio altamente participativo, donde las personas llamaban, se expresaban y debatían sobre el acontecer político de una Venezuela en revolución. Que no avanzamos en lo que es la comunicación, Dios mío. Después que tú has oído los medios que te están envenenando, es muy difícil, después que te envenenan el alma con toda la noticia mala, es muy difícil decirle a una persona que ayude algo bueno, porque es más fácil destruir que construir. Un abrazo grande. Yo pienso que los medios del Estado, ante todo lo que es este proceso de convocatoria a golpe de Estado, han estado informando. El problema está, pienso yo, en la escasez de programas de corte participativo y en que no se hace énfasis en los flancos débiles del gobierno bolivariano y que es lo que está afectando a la ciudadanía. La gente lo que percibe es que los medios del Estado viven otra realidad, que es Narnia TV o Narnia Radio. O sea, que por ahí van, están los unicornios saltando arcoiris y vamos cabalgando sobre leones. Y no, eso no es así. Hay problemas que afectan nuestro día a día. Y la gente no ve esos problemas reflejados. No hay participación efectiva del pueblo, de las comunidades, en muchos de estos medios. Y, por otro lado, es que no hacen énfasis en el día a día del venezolano, que es el que está viviendo la especulación, la inflación, el matraqueo, el bachaqueo. Estos días, una amiga, con la que obviamente tengo tiempo que no hablo, porque debe ser que no encuentra sus antidepresivos, colgando en el Facebook un artículo de La Universal titulado La Plaga Chavista. No, la plaga revolucionaria. Eso es prácticamente un llamado. O sea, nos deshumanizan. A los que somos chavistas nos deshumanizan. No somos personas, no somos venezolanos. Somos una plaga que hay que exterminar. Y eso es lo que está en los medios de comunicación de la derecha, que están cuadrados aquí con una guerra civil, con un golpe de Estado. Entonces, a los colegas, por favor. Hemos pasado por las mismas universidades y hemos visto las mismas materias. Hemos visto ética de medios. Conocemos el código de ética del periodista venezolano. Conocemos la ley del ejercicio del periodismo. Un poquito de ética. Ensa también realizó destacadas entrevistas en momentos difíciles para el país. Y tenemos aquí en el stand, un invitado de lujo en este momento. Se trata nada más y nada menos que el arquitecto Fruto Vivas. Esto es una experiencia hermosísima para Venezuela. Y poder ver qué hermoso quedó el mausoleo. Y que las fotografías que hay ahorita, de verlo con los cuatro guardias vestidos de rojo. Y verlas de arriba. Y cumplir lo que yo les pedí. Que Chávez descansara a servir a flor. Así es. Muchísimas gracias. Fruto Vivas. Estamos conversando con Fruto Vivas, creador de la flor de los cuatro elementos, donde reposa el cuerpo del comandante Chávez. Y tenemos en línea al profesor Arle Herrera, autor de este libro, Historias Mínimas de la Carta Magna. Bueno, gracias por, primero por permitirme asomarme a la ventana. Con todo gusto. Y ver todo lo que hay allá adentro y afuera. Bueno, muchísimas gracias al diputado Arle Herrera, que lo llamo profesor, porque lo veo como mi profesor de la Escuela de Comunicación Social del UCB. Además, te voy a decir una cosa. Me gusta más ese título de profesor que el de diputado. Cuando uno le dice ahí el profesor, lo dice con cariño, definitivamente. Sí, sí. El diputado, la otra vez hicieron una encuesta en Brasil de las dos profesiones más desprestigiadas y dijeron que la prostituta y los diputados y le pidieron perdón a la prostituta. ¡Ay, Dios mío! Como coordinadora de producción, encabezó la realización de micros radiales en materia política y cultural. Fue didáctica y formadora. Rapsodia para el genio Por Santa Marta, Bolívar no ha pasado. Se lo nombra, se oye en sus hazañas, se le cuenta. ¿Quién es ese hombre tan mentado? Le pregunta al barbero un viejo arriero. En las tertulias de los atardeceres, entre los godos se comenta con espanto de aquel hombre y agazapados liberales lo ensalzan en bosqueda. Bien bajito, imperante y temido, no vacila, se arroja ligero como un rayo zigzagueante. Acero siempre firme en la templanza, seguro es su rumbo hacia el futuro cierto. ¡El triunfo! ¡El triunfo y la victoria alcanza! Ese hombre es Bolívar, el grande, quien talla su nombre en su momento y trasciende en los siglos, en el tiempo galáctico, en el bíblico omega apocalíptico. Son unas botas, unas espuelas, una espada, movidas por una mente, casi en fiebre, por un espíritu que el infinito alcanza. Brota de la tierra, eruptivo cual el magma, trazando surcos de Marte, de gestela de diamantes por caminos de arduas leguas de combate. Fue alegre. ¡Cónchale, Teresa! Yo creé con mi mamá que íbamos a ir para su casa de 31. ¡Otra vez, Gustavo! El año pasado me prometiste que lo pasaríamos con mi familia porque yo ya tengo dos años, dos años, Gustavo, que no paso un 31 con mi mamá. Me disculpa, Teresa, pero es que tu familia es un fastidio. Ya las dos y media se están durmiendo, chica. Ay, sí, porque tu familia es divertidísima. Sobre todo tu tía Petra con su impertinencia sobre si estoy más gordo o más vieja. Ay, y ni hablar de tu tío Joaquín que le da por llorar con las subas del tiempo. Conchale, ya llevo dos años sacrificándome, Gustavo, y me parece que ya te toca. Lo que le da magia a la Navidad es el compartir con tus seres queridos. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra! Niños, como bien saben, por instrucciones de Cecilia García Arocha, la nueva ministra de Educación de nuestro glorioso presidente Capriles. Todos tienen que entregar las canaimitas el día de hoy, pues serán desechadas por su inaceptable contenido ideológico. ¿Qué? ¡Maestra! ¡No, mi canaimita es mía! ¡Shh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya va! Aquellos que hayan pagado la primera mensualidad de 900 bolívares recibirán su nueva y flamante computadora Microsoft Caprilita la semana que viene. ¿Qué? ¡Entregad mi canaimita! ¡Pero si es mía! ¡Erica! ¡No hagas berrinche, niña! ¡Dámela ya! ¡No, maestra! ¡No me la quites, mía! ¡No, no! ¡Démela! 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 ¡Démela, no! Y mira, dile a tu mamá que pague la cuota. ¡No, maestra! ¡No me la quites, por favor! Fue valiente aún en las situaciones más difíciles. 19 de abril de 2017 entre el espanto y la ternura. La Avenida Páez parecía un desierto. Ingresamos en esa soledad. No habíamos caminado ni 10 metros cuando un grupo de mercenarios encapuchados armados con guayas piedras y hierros corrían hacia nosotros. La Guardia Nacional los seguía en una tanqueta. Corrimos hacia la concentración chavista teniendo un enfrentamiento entre ambos bandos y terminar con una bala incrustada en nuestras espaldas. Todo estaba cerrado. No teníamos cómo protegernos. Vimos en la entrada de la Cota 905 una camioneta de pasajeros y nos subimos en ella. Nos bajamos a la altura del zoológico El Pinar. En segundos los guarimberos estaban subiendo hacia la cota y corrían por toda la carretera. De la avenida se escuchaban las detonaciones de las lacrimógenas. Los animales del Xelope chillaban. La Providencia envió otra camioneta de pasajeros. Regresamos a la India. Nos acordamos del poeta al morralito que vive en La Vega y lo llamamos al celular pidiéndole ayuda. No estaba en su casa pero nos orientó cómo llegar. Defendió sus creencias y a las personas que más admiraba. Uno de los mayores ejemplos que nos dio el comandante Chávez fue el de luchar y vimos y la historia nos muestra como un muchachito nacido en un hogar amoroso pero en una extrema pobreza que iba con las alpargatas vacías a la escuela que vendía arañas que en ningún momento pensó ser militar que quería ser pelotero y para un muchacho pobre como él la forma de venirse a Caracas y de repente poder realizar su sueño de ser pelotero era metiéndose en la academia militar carrera de la que se enamoró vio tantas injusticias que si nosotros vemos injusticia imagínense ustedes cómo se sentiría Hugo Rafael Chávez Fría cuando estaba destacado en la frontera y le traían sacos llenos de manos de guerrilleros y gente desaparecida que se las cortaban para que no los identificaran no recuerdan cuando Chávez nos contó eso cómo se sentía Hugo Chávez y qué hizo Hugo Chávez tiró la toalla no no se alzó un 4 de febrero y fracasó y dijo por ahora y se quebró en la cárcel y tiró la toalla y dijo bueno si mil dultas él me retiró de la política esto se lo llevó quien lo trajo los venezolanos no sirven no y llegó a ser presidente y liderar una revolución y Chávez murió invicto solo el cáncer lo pudo vencer pero como líder como presidente murió invicto seamos como Chávez y eso se lo digo a los camaradas que están decepcionados que tiran la toalla que dicen yo no votaré por la oposición pero esto se lo llevó quien lo trajo que venga la derecha no señores si realmente nos asumimos chavistas tenemos que ser como Chávez y si Chávez nos enseñó algo es a no rendirnos jamás Ensa nos dio lecciones espectaculares desde el punto de vista comunicacional era extremadamente sincera y decía las cosas desde su corazón no solo lo bueno y positivo sino también lo malo y cuando se hacía eco de críticas o de problemas y exigía trabajar para resolverlos eso le daba una credibilidad enorme que funcionaba como un boomerang y multiplicaba por mil las cosas buenas y positivas que también decía algo que difícilmente se ve hoy en un mundo donde las consignas políticas opacan la necesidad de corregir y mejorar los programas de Ensa crearon una comunidad de usuarios y usuarias con conciencia que lejos de decepcionarse ante los problemas siguieron y siguen luchando por su comunidad su país y su pueblo ese es tal vez uno de los más grandes legados que Ensa García la comunicadora nos dejó y que ojalá nunca olvidemos buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos abrazos a papá la vitamina D creo que la vitamina D la que da el sol no vamos a disfrutar del sol del cielo azul vamos a disfrutar del aire que respiramos que estamos vivos y que estamos saliendo pa'lante estamos echando pa'lante la paz va a triunfar tengamos la certeza tengamos la convicción de eso y como lo oí cuando los odios andan sueltos nosotros amamos y amaremos en defensa propia así que abrazos a quemarropa para todos ustedes